Ahora, si no te hace feliz, ¿qué es la preocupación? Ah, la preocupación si el programa la hace o no feliz. ¿Quién mierda tendrá que haber? Lo único que te puede ser feliz es la vida. Este territorio apasionadamente argentino es el mar. Permiso. La verdad que es morboso y molitivo todo lo visual de este programa. Imágenes de gente reclutiendo, agostando la comida, como si fuese el micro-realismo. Sí, porque a mí es una oportunidad, en un lugar, que es por ahí, tenemos una relación que es. Ah, yo me confiero que tenemos una relación que lo dije yo andé y quería, que vi, después del viernes. Ya, la pará no tiene comparación alguna. Me voy a preparar otra madre. Así se prepara la madre. Me voy a preparar otra madre. Y yo voy a preparar otra madre. Y por tu vez tú no vas a preparar otra birra. Yo voy a preparar otra madre. republican No, no! No, no, no! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cioba, ay? ¿Ahora qué? ¡Chao! ¿Chao, qué le dice ¡Chao? ¡Sasupadela, chao, papadela, chao, chao! No me quiero seguir en la chica, sería el tecboquín, en mi chico de niña con un duro negro. Pero se te lo mejoró, una chica. No te lo supois. Ma no, no necesitaba como un chica, con un budex. Ay, tipo, tipo, no, tipo, no. Ay, está todo bien, ay, sí, terminada, por favor, terminada. Es ridículo, ridículo. A ver si bajó los 100 gramos, che. Ay, cómo está el 10, man, the man, the man. Dale, pelotura, dale, pelotura, estrangida, pelotura, dale, 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 dale. La cabala, la cabala. La cabala. La cabala, 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 urgente. Bravi, qué pasó, ¿verdad es así? No, que la tupa pudiera estar en el palco. Putavo. ¿Qué puta que sos, pelotura? Es riducionoso porque sos hombre. Ok, perfecto. Yo, tranquilo, perdón, no, 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 no. Claro, la cabala, la cabala. Boludos. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Pobrecita esa perra, dale, aquí era esa perra. Me la voy a cortar porque me estoy... ¿sabes qué? No me interesa, no me interesa. No me interesa, no me interesa. ¡Para! Si yo te pedí que ir para. Bueno, yo me he sumado el palo. A ver qué dice, páselo tú, ¿ves? 900, al menos. Él está acá en su alta. ¡Lapá, y apá, mire! ¡Lapá, y apá! Hay unos 900... You can do it, Jenny. En este momento. You can do it. ¿Qué dice, Milagros? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué ñata? Dale. ¿Qué? Por 400 grados. ¿Milagros? Bajó. Por 400... Bajó, boludo. ¿Qué? 71, 9, 71, 5. ¡Pegí en la gran granja! ¡Pegí en la granja! ¡Pegí en la granja en el final! ¡La granja! ¡Pegí en la granja! ¡Pegí en la granja! ¡La odian! ¡La odian! ¡Es el hijo que se libró la panza, pelotudos! Bueno, miralo, por 400 gramos pasó la balanza. ¿Esto es sostenible para el lunes? Para el lunes, sí. ¡La odian! ¡La odian! ¡No! ¡La odian! ¡La odian! ¡La odian!